Saludos señores, espero que se encuentren bastante bien en este día martes. Vamos a hacer un análisis del precio de Bitcoin. El precio ahora mismo se encuentra en los 48.303 dólares. Hemos tenido un poco de disminución en el precio. Y de hecho he cerrado mi operación hacia la alza que tenía abierta en Bitcoin desde, me parece que fue el día 19 de agosto. Esta operación, sí, 19 de agosto, la abrí al cierre de esta vela. La vela que inició a las 11 de la UTC. Fue una operación hacia la alza que tomé una vez que fuimos capaces de romper esta estructura bajista. En el precio teníamos una sucesión de lower highs en la gráfica de 4 horas. Pero en la gráfica diaria teníamos una tendencia alcista. Así que tenía sentido el ir buscando posiciones hacia el alza. Entonces formamos esta estructura bajista en el precio. Y una vez que logramos romperla, tuvimos una congruencia en tendencias. Tanto en la tendencia diaria como en la tendencia de 4 horas. Y entonces abrí una operación a partir de este punto. Bueno, después de eso tuvimos más movimiento hacia el alza de parte de Bitcoin. Tuvimos una pequeña consolidación entre los 49.000 dólares. Y después de eso tuvimos un movimiento para romper los 50.000. Sin embargo, hemos sido rechazados ya de los 50.000 dólares. Y de momento pues nos encontramos en los 48.200 aproximadamente. Y en este video quiero explicar concretamente por qué es que terminé cerrando esta operación hacia la alza. Bien, nosotros cuando nos encontrábamos en esta zona teníamos una tendencia alcista. Entonces cuando tenemos tendencias alcistas. En tendencias alcistas queremos mantener higher lows. Eso es lo importante para nosotros. Así que durante todo este trayecto pues fuimos monitoreando particularmente dónde estaban los higher lows. Y voy a cambiar la gráfica a una gráfica de línea para que lo podamos ver más claramente. Bien, nuestro primer high low se encontró en esta zona de los 46.000 dólares. Perdón, 800.37 dólares. Después continuamos aumentando de precio y después el siguiente nivel que a mi consideración fue un higher low. Fue el nivel de los 48.559 dólares. Este era el lugar que particularmente para mí era el nivel que debía prestarle atención en caso de que llegáramos a tener un rompimiento por debajo de él. Bueno, previo a eso, a este rompimiento, de hecho estaba considerando tal vez el tomar en cuenta este higher low. Más bien, bueno, tomar en cuenta a esta vela como un higher low. Sin embargo, no terminó de convencerme. Así que no lo tomé en cuenta y me apegué a este nivel que personalmente era mucho más obvio. Entonces, regresando de nuevo a la gráfica de línea. En tendencia alcista quieres mantener los higher low. Teníamos este higher low. Teníamos este también higher low. Y bueno, tuvimos este movimiento a los 50, pero ahora mismo con todo este movimiento hacia la baja finalmente hemos tenido una ruptura en la estructura alcista en la gráfica de 4 horas. Por lo tanto, al menos para mí, de momento, no tiene sentido el mantener abierta una posición hacia la alza porque tuvimos esta ruptura en la estructura potencialmente cambiando a una tendencia bajista. Potencialmente, esto no lo estoy asegurando. Probablemente para algunos de ustedes esto sea una sorpresa, pero no tengo la habilidad de ver el futuro. Por ejemplo, simplemente me apego a lo que tengo en la gráfica y yo veo que estamos rompiendo la estructura alcista hacia la baja. Entonces, esa es la razón por la que he terminado cerrando esta posición. Y bueno, les voy a dejar en el video la imagen de las ganancias de esta operación. Bien, ¿qué queremos observar ahora? ¿Qué cosas hay que buscar? Bueno, en primer lugar, por supuesto, y esto lo comentábamos el día de ayer, Bitcoin en la gráfica diaria todavía está en una tendencia alcista. Cambiando de nuevo a la gráfica de línea, esto es simplemente para que lo vean más claramente, vemos cómo es que tenemos sucesión de higher lows en la gráfica diaria. Por lo tanto, la estructura alcista en la gráfica diaria se mantiene intacta todavía. Perfectamente podríamos ver más movimiento hacia el alza en los próximos días. Por supuesto que el movimiento que hemos hecho en estos últimos días, a mi parecer, está sobreextendido. Ha sido un movimiento inusual, hablando de la fuerza con la que hemos pasado de los 30 a los 50 en cuestión de un par de semanas. Así que no vendría mal el tener una corrección para después seguir subiendo. Entonces, bajo esa premisa, nosotros lo que queremos aprovechar son justamente este tipo de situaciones. En donde el Bitcoin corrige para seguir subiendo, corrige, sube, corrige, sube. Aquí podríamos ver exactamente lo mismo, una corrección para continuar subiendo. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para detectar este tipo de entradas? Bueno, nos vamos a fijar en los lower highs en la gráfica de 4 horas. Entonces, para encontrar, buscaremos una ruptura de lower highs en la gráfica de 4 horas. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Tenemos que buscar una ruptura en la gráfica de 4 horas de algún lower high. Entonces, a modo de ejemplo, bueno, podría ser este mismo que les he explicado al principio de este video. Tenemos esta solución de lower highs, altos más bajos, alto más bajo, alto más bajo, alto más bajo, alto más bajo. En el momento en el que rompemos, tenemos un cambio en la estructura que se vuelve alcista. Bien, entonces, para traducirlo en términos actuales, bueno, tenemos que detectar cuáles son nuestros lower highs. El primer lower high que tenemos se encuentra en los $50,447 dólares. Después, a mi parecer, podríamos considerar perfectamente este nivel de los $49,839. Así que, estamos ahora mismo dibujando una sucesión de lower highs en la gráfica de 4 horas. Así que, en gráfica de 4 horas estamos bajistas. En gráfica diaria estamos alcistas. Y, por eso, queremos esperar esa transición en la gráfica más pequeña de bajista a alcista para, en esta situación, buscar una entrada. Entonces, posiblemente, esto, como digo, solamente es a modo de ejemplo. El Bitcoin puede llegar a ser un lower high aquí y continuar cayendo. Lower high, lower high, algo por el estilo, ¿no? Entonces, vamos dibujando lower highs. Y, en el momento en el que el precio finalmente revierta y termine rompiendo esta estructura, este lower high, entonces, en este punto podemos comenzar a buscar entradas en el Bitcoin. Ya sea en algún retesteo a este nivel o, incluso, a veces, llegamos a tener pullbacks ligeramente más profundos para después continuar ascendiendo. En todo caso, tendríamos un lugar muy definido para colocar un stop loss, que sería por debajo del swing. Y, en esa oportunidad, pues, nos iríamos de nuevo hacia el alza. Siempre y cuando, por supuesto, nos mantengamos por encima del higher low en la gráfica diaria. ¿Dónde se encuentra este higher low en la gráfica diaria? Bueno, personalmente, es este nivel que está en los $44,670 dólares. Entonces, haciendo un resumen, intentando hacer lo más claro posible, quiero ver un rompimiento en la estructura bajista en la gráfica de 4 horas para considerar una entrada hacia el alza. Sí y sólo si el precio se mantiene por encima de este lower high, perdón, este higher low que tenemos en la gráfica diaria. Porque este higher low define si también mantenemos una estructura alcista intacta en lo que tiene que ver con la gráfica de un día. Entonces, puede ser un poco confuso el manejar diferentes temporalidades, pero esto ayuda bastante a tener entradas un poco más precisas. Y también mejora tu relación de riesgo-beneficio porque estás más pegado a la zona donde vas a poner tu stop. Así que, bueno señores, eso es lo que... Ese es mi plan para los siguientes días. Me gustaría ver al Bitcoin mantener este nivel de los $44,600. Tenemos mucho espacio para caer por aquí, después continuar subiendo. Esto podría ser un higher low perfectamente y podríamos ir buscando una entrada una vez que tengamos un rompimiento en la estructura bajista. De la gráfica de 4 horas. ¿De acuerdo? Entonces, en gráfica de 4 horas tenemos ahora mismo un rompimiento en la estructura alcista. Y hay que simplemente buscar el momento en la que podamos recuperarla para entonces así buscar entradas. Bueno, creo que ya repetí mucho la misma cosa. Así que voy a dejar el video aquí. Nos estaremos viendo el día de mañana, me parece. Que tengan buena tarde, buena noche, descansen. Hasta luego.